Una escena que se repite una y otra vez en California, hogares reducidos a ceniza. Miles de personas ya enfrentan las secuelas del incendio Caldor, uno de los nuevos focos de preocupación de las autoridades. Vientos fuertes y cambiantes, además de una vegetación seca, fueron el combustible perfecto para que la conflagración se propagara miles de hectáreas en las montañas, al este de Sacramento, la capital del estado. Esto en un periodo menor a 24 horas. Habitantes de una de las comunidades más afectadas, Grizzly Flats, se encuentran en la incertidumbre mientras esperan poder regresar a sus hogares o lo que queda de ellos. Mi hogar era todo, era perfecto. He estado allí por 20 años. Si tengo suerte, tendré un hogar a dónde ir o tal vez una oportunidad de reconstruir. Los bomberos luchan tratando de contener las llamas de Caldor, que empezaron a arder el 14 de agosto. Este incendio ya ha consumido más de 21 mil hectáreas. Es importante que todos los californianos entiendan la severidad de cómo las condiciones climáticas alteran el ambiente y contribuyen a la expansión de estos incendios, haciéndolos más complejos y más peligrosos que cualquier cosa que hemos enfrentado en el pasado. A tan solo 161 kilómetros al norte de Caldor, se encuentra Dixie, el segundo incendio más grande en la historia de California. Este solo se ha logrado controlar en un 33%. Ha consumido unos 1.200 hogares y amenaza a unas 16.000 edificaciones. Gracias.